Es una danza peruana de raíces africanas, representativa del mestizaje peruano, practicado en la costa central, vigente en Lima, América, especialmente en Cañete y Chincha. Se baila durante las fiestas populares y en reuniones sociales. Tiene un ritmo erótico y festivo vinculado al rito del amor, como un acto de virilidad, juventud, vigor y fecundidad. ¡Festejo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!